Música Amigos de la Triestina tengan ustedes muy buenos días hoy presten atención, esto que van a ver es novedad absoluta después de muchos años que no ingresaban acá a la Argentina modelos nuevos y modelos que entraron anteriormente hace mucho tiempo atrás así que vamos a mostrar hoy todo lo que es carabinas a repetición manual tipo palanquetos acá tenés una versión de la carabina Prowning modelo de lujo en calibre 22 LR, hermosa, hermosa carabina muy buena terminación, marca Prowning, esto es japonés con una capacidad, una terminación y una precisión la verdad verdaderamente excelente y ahora pasamos a la carabina palanquera brasilera marca Rossi, la clásica Puma en calibre 357 también muy muy linda carabina, no es cierto, con una muy buena acción muy buena función, no es cierto, para lo que es el tipo de palanquero, así cortito ahora acá estamos viendo algo muy muy bonito, no es cierto, digno de apreciar una carabina Winchester en calibre 44-40 es la original como la famosa carabina del hombre del rifle, no es cierto muy muy linda terminación, viene dotada con un seguro de empuñadura, no es cierto también con alza guión, una carabina también excelente, excelentemente hermosa acá tenemos ya algo un poco más potente, en calibre 30-30 también de la marca Winchester, no es cierto, dotada igual que la 44-40 todo esto, no es cierto, viene con extracción y expulsión de la parte superior como la pueden ver, así que muy muy linda, muy lindas piezas, no es cierto lindas para comprar, no hay mucho stock, hay poquitas de cada unidad así que presten atención, no es cierto, a los que estaban esperando este tipo de armamento y acá, algo que hace mucho que no entra, no es cierto, acá la Argentina una carabina Promning en calibre 308, palantera fijate lo que es esta carabina, está bien dotada con alza guión pero palantera en 308 esto es la verdad hermoso, lo pueden ver en nuestra página www.triestina.com.ar ahí van a ver todas las especificaciones, valores, precios, no es cierto así que bueno, a comprar y a los fanáticos de Glock único, reloj 35 aniversario de la prestigiosa marca de armas cortas austriacas así que bueno, hay un montón de cosas, novedades para seguir conectados a la Triestina les mando un gran saludo a todos los que nos siguen en las redes y a través del programa así que un abrazo enorme y como siempre ah, viene la feria, agosto del 2022 se hace la famosa feria de armas así que bueno, estaremos ahí esperándolos a todos los que nos visitan año tras año gracias, chau chau gracias, chau